Aunque ya pasaron más de 200 años de la independencia de las repúblicas americanas, aún hoy en día no se ha logrado un consenso sobre cuál es el nombre oficial de este continente, provocando conflictos muy antiguos acerca de la denominación del mismo, sobre todo entre las dos lenguas más habladas del continente, el español y el inglés. La intención de estos videos es mostrar ambas caras de la moneda, la versión inglesa y la versión española, para así comprender a más grandes rasgos a nuestros vecinos angloparlantes. En este video abordaremos la versión de las lenguas latinas, el español, portugués y francés, y explicar por qué usamos el nombre América únicamente para describir al continente. Esto lo haré con la ayuda de Rafael Peraza del canal El Baúl de los Conocimientos Inútiles. Hey, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Rafael Peraza y en mi canal conseguirán contenido como qué tal si Roma hubiese descubierto América y otras sucronías más. Además podrán ver videos sobre la historia de países como España, Colombia, México y muchos otros más. Los esperamos. En su canal estará la segunda parte de este video con la exposición de la versión inglesa. Sin más por añadir, comenzamos. Para entender bien el contexto, tenemos que remontarnos a tiempos antes de la colonia. Esto inicia con la desaparición de la ruta de la seda, tras el fin del reinado de los mongoles y por consecuencia era mucho más peligroso y prácticamente imposible el comercio entre Europa y el próspero imperio chino. Esto estimuló la idea de poder comerciar por mar. Hubo muchos intentos y exploraciones de una ruta más fácil para el comercio entre ambas regiones, pero Crisóbal Colón estaba convencido de que si se iba por occidente al ser la tierra esférica, en algún punto llegaría a la India o a China. Fue así que pidió patrocinio del rey de Portugal, sin embargo este fue rechazado. Pero posteriormente fue a pedir patrocinio esta vez a los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando Aragón. Y estos, tras unos años, aceptaron financiarlo. Así fue que cada tierra que descubrió Colón debía ser reclamada para los reyes católicos, así denominando cada isla en honor a ambos reyes. Aunque en ese momento no sabían la ubicación exacta de dichas islas, lo más lógico fue que habrían llegado a las Indias Orientales, pues en aquel momento el navegante genovés anunció que había llegado al continente asiático. Esta concepción fue mantenida durante varias décadas. Incluso cuando Cristóbal Colón murió en 1506 estaba convencido de que las tierras que exploraba pertenecían a Asia. Es por eso que esas tierras eran llamadas simplemente las Indias. Entonces, ¿cómo inició el cambio del nombre? El cambio comenzó cuando un señor llamado Américo Vespucio, quien fue piloto mayor contratado por la corona española, escribió dos libros que tuvieron una gran fama en los años 1503 y 1505, el Mundus Novus y Carta Soderini. En dichos libros hablaba acerca de los descubrimientos durante sus expediciones en el nuevo mundo. Mencionando y popularizando ideas muy controvertidas. Por ejemplo, detalla los bellos cuerpos y la activa vida sexual de las indígenas. Afirma haber conocido a un hombre que se había comido a otros 300 y sostenía que el paraíso terrenal debía encontrarse cerca de las tierras visitadas. Aunque el contenido de dichos libros es bastante cuestionable hoy en día, fue ese factor el que popularizó en gran medida sus libros entre los europeos. Y lo más importante es que él marcó un antes y un después acerca del conocimiento del nuevo mundo. En efecto, estos libros confirmaron definitivamente la concepción de estas tierras como el nuevo mundo, y dieron a conocer que esa misteriosa masa de tierra entre Europa y Asia era un continente nuevo. Debido a esto, el famoso cartógrafo alemán Martin Waldseemuller en su mapa Universalis Cosmographia de 1507 acuñó el nombre de América en su honor como designación para el nuevo mundo. Cabe añadir que existe otra versión respaldada por algunos historiadores que sostienen que el nombre de América no viene de Américo Vespucio, tal como se ha creído durante mucho tiempo, sino que el nombre venía de Amerique o Amerik, que era un nombre indígena maya que significaba país donde sopla el viento ubicado al pie de la Sierra de los Chontales cerca de la costa de Mosquitos del mar Caribe, que hoy forma parte de la República de Nicaragua, sustentando así que el nombre de Américo para hombres o América para mujeres aún no existía en dicha época y que el verdadero nombre de Vespucio era Albérico. Ya entrando al siglo XVI, casi toda Europa comenzó a llamar al continente América. Pero en España y Portugal este nombre comenzó a emplearse siglos más tarde. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues es bastante entendible. A ellos no les hizo mucha gracia que un alemán haya cambiado sin su permiso el nombre de las tierras que ellos habían descubierto. Posteriormente, cuando fue completamente claro que se trataba de un nuevo continente y no de China o de India, siguieron llamándolo las Indias, pero distinguiendo a las Indias orientales de las Indias occidentales. Y este fue el nombre que utilizó España y Portugal e Iberoamérica para identificar al mundus nobus hacia el siglo XVIII. Indias occidentales, no América. Es por eso que los nativos de América eran llamados indios. Cuando en 1776 las colonias inglesas adoptaron el nombre de Estados Unidos de América, los nuevos gobernantes de las tierras que se independizaron de España y Portugal en el 1800 y adelante, hablaban de las repúblicas americanas como un signo de rebeldía y autonomía contra sus colonizadores. Las palabras América y Américo fueron ampliamente utilizadas por líderes como Simón Bolívar y América y americano fueron nombres de instituciones, organizaciones, eventos, cumbres continentales y mucho más. En 1847 y en 1864 en la ciudad de Lima se celebró el congreso americano, pero apenas se consolidaron los nuevos estados. El doble americanismo para países como Estados Unidos y para continentes se convenció a ver muy conflictivo. A los políticos e intelectuales ciberamericanos, españoles y portugueses de entonces, este doble uso de América no les gustó para nada y prefieren hablar de los Estados Unidos de Norteamérica y así continuando la implementación del nombre de América para el continente. La fundación de los Estados Unidos en 1776 también creó una ambigüedad con el nombre que en aquellos tiempos en inglés podría referirse al país o al continente. La solución que encontraron los países angloparlantes fue simple, considerar que habían dos continentes, dos Américas, en inglés Américas, es el plural. Aunque varios países hispanos usaron la denominación Estados Unidos, en nuestro idioma siempre se optó por usar el nombre propio de la región directamente. Es por eso que los Estados Unidos mexicanos son sólo conocidos como México, pero en el caso de América no se pudo hacer debido a la generalización y el conflicto ya mencionado. A final de cuentas para los iberoamericanos había y hay solamente un continente americano dividido en tres subcontinentes, Norte, Centro y Suramérica, que en conjunto son el continente americano valga la redundancia, así como se divide a la Europa Oriental y a la Europa Occidental. Hoy en día, el único consenso aceptado para ambos idiomas es el nombre de la cumbre de las Américas, o Summits of the Americas, en inglés, pues aunque el continente sea América, en español se puede emplear la palabra las Américas, pues incluye los tres subcontinentes, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, o también como una forma de inclusión a la América Latina y la América angloparlante. Pero bueno, esta es nuestra versión de los hechos, ahora toca la versión inglesa. Les invito a pasarse por el video en el que exponemos la versión de nuestra contraparte y sus argumentos. Ese video estará en el canal de Rafael, nos vemos ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!